Como parte de los operativos que llevan a cabo el 14 de enero de 2021, la Unidad Marina del Parque Nacional Marino Ballena en Osa logró la detención de una embarcación pesquera con cuatro tripulantes que se dedicaban a la pesca con arbaletas dentro de un área protegida. Como resultado de este proceso, se realizó el decomiso del equipo acuático de pesca y la embarcación, las artes de pesca empleadas. Además, se presentó ante el juzgado de flagancia a los cuatro sujetos de la embarcación para los procesos judiciales respectivos ante este tipo de actividades. En el Parque Nacional Marino Ballena afirman que trabajan en respuesta a informes de la comunidad y mediante el proceso de prevención, protección y control, por lo que han estado elaborando operativos marinos para resguardar los recursos naturales de sus aguas. Asimismo, la Administración de esta área protegida hizo un llamado a los pescadores para que respeten las áreas protegidas, ya que son la zona de recarga de las actividades pesqueras futuras.